He descubierto que la policía me está buscando lleva varios días y no me encuentran porque mis poderes lo impedían Después de todo yo no soy tan mala, yo soy mutante, yo soy súper sana Soy perseguida y soy calumniada por nada Porque soy yo, yo quien dispara Porque soy yo, yo quien lo va Porque soy yo, soy súper sana Porque soy yo, soy súper sana En la mirada tengo rayos gana, con ellos mato si me da la gana Levanto pesas de una tonelada, qué pasada Todo lo hago por el bien del mundo Pero despierto un odio muy profundo Soy incomprendida y es pura envidia Porque soy yo, yo quien dispara Porque soy yo, yo quien lo paga Porque soy yo, soy súper sana Porque soy yo, yo soy súper sana Porque soy yo, yo soy súper sana ¡Lo amo! ¡Lo amo! Gracias.